Gracias al constante monitoreo de las cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, ubicadas en San Pedro Sula, se logró captar un accidente de tránsito tipo colisión entre dos vehículos en la Avenida Junior a la altura de la colonia Vía Florencia. De inmediato, se coordinó la asistencia médica a los afectados con una ambulancia de la Unidad de Respuesta a Emergencias Médicas, Jurem. 911, protegemos tu vida.